Tú dime. ¿Ya empezamos? Cuando quieran. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Hoy tenemos el curso de la doctora Conquino. Él no se acuerda, ya me di cuenta, que fue mi maestro de los profeúticos de San Luis. No se acuerda. No, no se acuerda. Me dio electro. Y sigo dando electro, eh. Todavía no apruebo el curso. ¿Y EGT? Sí, yo me acuerdo, bueno, fui y también llegó a mi novia, hicimos un examen y me dijo, el licor de mi novia dijo, estos se copiaron. Fue a mí el examen y lo revisó y estaba diferente. Y dijo, ah, no, no se copió. Y eso no estábamos ahí, eh. Honestidad. Bueno, el doctor Conquino hizo la extensión en San Luis, en la Universidad de San Luis Porci, postgrado, maje doctorado en Simestad y un postdoc en la Universidad de Washington. En la Universidad de Washington en Seattle, sí. Ok. Que no en el Díxido. Este, no. En el norwest. Bueno, antes de empezar la plática, les quisiera hacer una invitación, o sea, a todos los chicos, a que nos visitaran, este, al, que nos visitaran y nos consideraran seriamente como una opción para, ah, para que hagan su posgrado, ¿no? San Luis Potosí, junto con, a lo mejor, Puebla, yo creo que son los lugares de provincia que, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de prestigio académico, destacan en el país, ¿no? Este, así es que cuando vayan a empezar sus estudios de posgrado, cuando estén en el último año, considérenos a nosotros como una posible opción, o sea, tenemos varias ramas, tenemos, este, tenemos mecánica estadística, teórico y experimental, tenemos partículas, teórico y experimental, nanostructuras, teórico y experimental, y somos un grupo de 35 profesores, prácticamente la mitad de ellos todos con nivel 3, tenemos reconocimiento internacional y a nivel nacional, yo creo que somos el lugar de provincia que tiene más reconocimientos nacionales, ¿no? Y tal vez de las medallas Marcos Moczynski, somos el lugar de provincia que le ha arrebatado más medallas Marcos Moczynski a la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, considérenos a nosotros como una posibilidad, cuando quieran empezar sus, sus estudios de, de posgrado, bueno, la universidad, este es el edificio administrativo de la universidad, este es una vista aérea del Instituto de Física, este es el Instituto de Física, mi oficina está por aquí, o sea, si algún día, si algún día van por ahí, sí, mira, estoy asomándome en la ventana, este, tiene la ventaja de que San Luis Potosí está muy cerca, no van a extrañar mucho la comida de mamá, pueden venir los fines de semana a comer, a comer, y este, es un buen lugar, o sea, no es porque yo sea de San Luis Potosí, que realmente yo no me eduqué en San Luis Potosí más que en la licenciatura, y este, es un buen lugar, no seas malo, sí, me haces favor de, son, de repartir, son algunos lápices, y algunos, este, trípticos y reglas para que nos tengan, nos tengan presentes, y tienes razón, no me acordaba, ya lo siento, pero sí usamos el mismo uniforme, ¿no? Eso es claro. Bueno, pues, miren, de lo que yo les voy a hablar, básicamente es, ahora sí me voy a ir a lo que les venía a platicar, es el problema de investigación en el que más o menos me encuentro ahorita trabajando, y fundamentalmente es hacer nanocilindros de dióxido de titanio. ¿Por qué dióxido de titanio? Dióxido de titanio es uno de los materiales que más se utiliza hoy en día, probablemente es, está entre los 10 materiales a nivel mundial que más se han comercializado en el mundo, ¿no? Y este es, este es, este trabajo del que les voy a hablar, forma parte de la tesis de doctorado de Rodrigo Aguilera del Toro, soy tan mal profesor que tuve que meter a mi hijo a que se estudiara física para poder tener estudiantes, ¿no? Y esto es una cosa en colaboración con la Universidad de San Luis, de donde yo me vengo, la Universidad de la Frontera en Chile y la Universidad de Valladolid en España, ¿no? A ver, vale, esto me va a dar problemas. Bueno, dióxido de titanio, les decía yo, dióxido de titanio es un material muy importante desde el punto de vista de aplicaciones catalíticas, fotocatalíticas, optoelectrónicas, en biomedicina y en la industria alimentaria, pero también en la industria de cosméticos. Y es, como les decía, uno de los 10 materiales que más comercialización tiene hoy en día. Las aplicaciones son muy, muy, muy variadas y les aseguro que todos los que están en esta sala han tenido contacto con el dióxido de titanio. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes ven los yogures, esos naturales blancos, que se ve un blanco impoluto, pues realmente el blanco no es muy natural. El blanco se debe fundamentalmente al dióxido de titanio, ¿no? El blanco de la pasta de dientes también es debido al dióxido de titanio. Y, como les digo, este es un material, prácticamente es la panacea en cuanto a materiales se refiere. Ahora, otro de los lugares en donde seguramente han tenido contacto con el dióxido de titanio es en las famosas donitas bimbo. No sé si han visto las donitas bimbo o glaseadas. No es azúcar glas, corazones míos. Es básicamente dióxido de titanio, ¿no? Entonces, dióxido de titanio, les digo, es un material con muchas, muchas aplicaciones. Y también en la industria cosmética. En la industria cosmética, este, también hay mucho del dióxido de titanio. Bueno, la manera en la que... Esto me está dando problemas porque... A ver... Ya me estoy... A ver... Me da un poco de problemas porque la sensibilidad del aparato es... Vale. Otras aplicaciones del dióxido de titanio. Fíjense, esto es una cosa muy curiosa. El dióxido de titanio también se utiliza para hacer cementos inteligentes. ¿Qué quiero decir con cementos inteligentes? Entonces, en San Sebastián, España, hay una iglesia que está hecha de un cemento inteligente. Y por cemento inteligente quiere decir lo siguiente. Este es un material que se autolimpia él solo. O sea, se autolimpia en el sentido de que este material, debido a la contaminación ambiental, el edificio se oscurece como consecuencia de que se le pegue toda la basura que hay en el medio ambiente. Pero, sin embargo, tiene partículas de dióxido de titanio, el cemento con el que se hizo este material, y este dióxido de titanio degrada todos los contaminantes que se le caen encima. Y eso trae, por consecuencia, que el edificio se conserva siempre limpio, ¿no? O sea, siempre está blanco. Ahora, hay otro... A ver, se me está... Hay otro lugar en donde hemos tenido contacto con el dióxido de titanio. No sé si conocen los bloqueadores. Todos conocen los bloqueadores solares. Cuando vamos a la playa, nos bañamos en bloqueadores, nos metemos otra vez al agua y nos volvemos a bañar en bloqueadores. El único problema es que recientemente se ha encontrado que el dióxido de titanio puede estar relacionado con cierta incidencia de cáncer. Ahora, esto trae ciertas consecuencias. Y aunque no está demostrado completamente que el dióxido de titanio pueda tener o pueda ser el origen de ciertos tipos de cánceres, lo que sí sabemos es que el dióxido de titanio ha entrado en la cadena alimenticia. Y ha entrado en la cadena alimenticia fundamentalmente porque cuando vamos a la playa, nos bañamos en dióxido de titanio para no sufrir quemaduras. Nos vamos y nos bañamos y eso ha entrado en los peces. O sea, los peces, ya hay algunos peces que muestran ciertas nanopartículas de dióxido de titanio y eventualmente lo estamos consumiendo, ¿no? Ahora, aunque no es claro que pueda tener o no efectos cancerígenos, sí se están prendiendo algunas alarmas en cuanto al uso de dióxido de titanio, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que los estudios de dióxido de titanio son importantes. En particular, lo que yo voy a hablar tiene que ver no con la industria de alimentos, no con la industria de cosméticos, sino más bien con la parte electrónica. ¿Por qué me da tanto? Es que esto es muy sensible, ¿no? Uy, ay, válgame el cielo. ¿No podemos avanzar con flechitas mejor? A ver, vamos a... Yo creo que va a ser avanzar con flechitas, a ver. Sí, esto es mejor. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿cómo es que yo voy a abordar este estudio? Bueno, esto, de hecho, me faltó esto. Esta es la manera en la que voy a abordar la plática. Primero, una introducción de la cual ya les he dado parte. Posteriormente, les voy a hablar acerca de las herramientas o las armas que utilizo para afrontar el problema. Y, posteriormente, les voy a hablar de las geometrías que yo uso. A mí me interesa poder construir nanoalambres de dióxido de titanio. Pero para construir nanoalambres de dióxido de titanio, lo que yo tengo que hacer es, primero, tener ladrillos fundamentales. Entonces, primero voy a ver qué tipos de ladrillos fundamentales voy a utilizar para construir mis alambres. Y se los voy a presentar más adelante. Bueno, de esto les hablamos. Ahora, dióxido de titanio, fundamentalmente, en la fase volumétrica, se encuentra en tres fases. Y estas tres fases tienen la propiedad de que, básicamente, tienen la misma energía. ¿Qué quiere decir que tengan la misma energía? Quiere decir que, a temperatura ambiente, estas tres estructuras deben de estar presentes, coexisten. O sea, se presentan de manera simultánea. Aunque, a tamaños pequeños, fundamentalmente, a tamaños pequeños o a partículas pequeñas, es la estructura anatásica la que domina. Lo que tengo aquí es la celda convencional del dióxido de titanio cuando tiene la estructura anatásica. Hay anatásica, rutílica y otra más que se llama ursita. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros el problema? Nuestra arma, o la arma que vamos a utilizar para tratar de estudiar la estabilidad de los nanoalambres que construimos, va a ser utilizando el programa SIESTA. SIESTA es un código de distribución gratuita que nos permite hacer estudios de primeros principios de materiales. Y cuando digo estudios de primeros principios, es utilizando fundamentalmente el número atómico de cada uno de los componentes, ¿no? O sea, con saber el número atómico, tenemos toda la información. Ahora, en particular, SIESTA es un programa que está basado en pseudopotenciales. ¿Qué quiere decir pseudopotenciales? Pseudopotenciales se refiere a que dentro de los átomos únicamente vamos a tomar en cuenta aquellos electrones que están en la capa o en las capas más externas. En el caso particular del sistema que a nosotros nos interesa, a nosotros nos interesa dióxido de titanio, en el caso del oxígeno, vamos a suponer o vamos a considerar únicamente los electrones de la capa 2S y los electrones de la capa 2P. Y únicamente vamos a considerar 6 electrones. ¿Qué es lo que pasa con los otros electrones del oxígeno? Se consideran como si estuvieran congelados. Aunque en el caso del oxígeno, únicamente hay 6 electrones. En el caso del titanio, únicamente consideramos aquellos de la capa 4S, dos de ellos, y aquellos de la capa 3D, dos de ellos. Y todos los electrones, que no son los de la capa más externa, se consideran como si estuvieran congelados. Van a estar inertes. No participan en ninguno de los procesos de enlace. Ahora, hay un poco de detalles técnicos en este tipo de cálculos. Consideramos, incluimos correlaciones no lineales y correlaciones al core. Todos estos cálculos se hacen a través de dos ciclos autoconsistentes. Entonces, fijamos nosotros la estructura, se hace converger la parte electrónica, hasta que tenemos una diferencia entre la entrada y la salida de un milielectrón, un milielectrón volt entre la solución electrónica, y después, una vez que ya se tiene convergida la parte electrónica, se converge la parte estructural. ¿Qué quiere decir esto? Se mueve en la posición atómica, y se le pregunta si estructuralmente tiene o siente fuerzas. Y cuando la fuerza es menor a 6 milielectrón volts por Armstrong, consideramos que es la solución. Entonces, todos estos cálculos se hacen a través de dos ciclos iterativos. Se hacen a través de dos ciclos iterativos. Primero se converge la parte electrónica, y luego se converge la parte estructural. Y cuando se satisface de manera simultánea la parte electrónica y la parte estructural, la asumimos como la solución. Ahora, todos estos sistemas se van a acomodar en una caja, todos estos cilindros se acomodan en una caja, y estas cajas tienen la característica de que deben de tener objetos independientes. Entonces, ¿para qué debe de haber objetos independientes? Para que los sistemas que estamos representando correspondan a cilindros aislados. De esta manera, nosotros decimos que las interacciones entre los átomos, perdón, las interacciones entre los cilindros y otros posibles cilindros que hay en el sistema son despreciables. Seguramente ya tomaron algún curso de estado sólido, y de sus cursos de estado sólido, ustedes saben que uno de los teoremas más fundamentales de la física es el teorema de Bloch. Y el teorema de Bloch, que aplica para sistemas periódicos, es utilizado en este tipo de cálculos, pero es utilizado de manera tal que cada uno de los objetos que nosotros tenemos en el interior de las cajas, no vea a los otros, pero a su vez, se tiene un ensamble de réplicas de sistemas que satisface el teorema de Bloch. ¿Ok? Ahora, no consideramos puntos K, lo cual quiere decir que nuestros sistemas son independientes. Bueno, ladrillos que voy a utilizar para formar mis cilindros. Los ladrillos que voy a utilizar para formar mis cilindros son estos cinco tipos de ladrillos. Cinco, uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Entonces, primero, puedo utilizar como ladrillos para formar mis cilindros un par de átomos de titanio. Ese es el primero, ese es el que voy a utilizar. Luego, puedo utilizar un agregado de diez átomos de titanio que tiene forma transversal de un pentágono. Este resulta ser para un sistema de diez titanios y veinte átomos de oxígeno, resulta de ser uno de los isómeros más estables. No el más estable, pero sí muy próximo al más estable. Luego voy a utilizar también ladrillos que tengan forma tetraédrica. Este es el cúmulo de diez átomos de titanio con veinte oxígenos que tiene forma tetraédrica. Es el cúmulo más estable para ese número de átomos de titanio. Y el otro que voy a utilizar como ladrillo fundamental para construir mis alambres es una pirámide cuadrada, ¿no? Esta es reportada por una persona en Puebla, Salazar Villanueva. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues si estos son mis ladrillos fundamentales, lo que voy a hacer es juntarlos y construir cilindros. Cilindros de dióxido de titanio. Y de estos cilindros ver sus propiedades electrónicas, sus propiedades estructurales, y si existe o no relajamiento en ellos. ¿Qué tanto conservan la forma? ¿Qué tan estables son? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar primero con las características que tienen los bloques tetrahedrales. Bueno, este es un tetrahedro, como ustedes saben, y en el caso del dióxido de titanio con 10 titanios y 20 oxígenos, la estructura más estable es esta. Y un tetrahedro, bueno, ustedes saben cómo se hace un tetrahedro, ¿no? O sea, esto. Esto es un tetrahedro, ¿no? Y un tetrahedro debe de tener, pues, cuatro caras. Y lo que tengo aquí ilustrado es el tetrahedro. Y fíjense, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En cada uno de los vértices de este tetrahedro, yo tengo un átomo de titanio, y en cada titanio tiene por lo menos dos vecinos de oxígeno. Ahora, tetrahedros que se puedan formar hay con 10 y con 20 átomos de titanio. Y justamente estos son los dos cúmulos más estables para 10 y para 20 átomos de titanio. La estructura piramidal, el otro de los ladrillos que voy a usar, es una pirámide. Cuando yo pongo dos pirámides puedo hacer un tetrahedro, y lo que voy a hacer es acomodar estos ladrillos para formar los alambres tan grandes como a mí me interese. Bueno, estos son dos de los ladrillos. Este es el otro, el otro de los ladrillos que podemos usar un prisma pentagonal. Este es un prisma pentagonal. En cada una de las esquinas tenemos un átomo de titanio, y rodeando a los átomos de titanio tenemos átomos de oxígeno. Y para crecer mis alambres, fíjense lo que estoy haciendo. En cada una de las caras pentagonales acomodo otro. Y lo puedo ir haciendo tan largo como a mí se me antoje. Una de las cosas que sucede cuando utilizamos ladrillos pentagonales es que pueden ustedes ver que hay una reconstrucción. ¿Qué quiere decir que haya una reconstrucción en el sistema? Quiere decir que las posiciones que nosotros les pusimos inicialmente a los átomos no les gustan. No son favorables. Y por lo tanto, se puede presentar una reconstrucción de mis alambres. Mis alambres no conservan la forma transversal pentagonal y se reconstruyen, ¿no? Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué se reconstruyen? Porque les sale muy caro en energía conservar esas posiciones. Entonces lo que hace el sistema es, la naturaleza es muy floja. Le gusta estar en donde pague menos, ¿no? Y donde paga menos es cuando se presenta una reconstrucción. No solo la naturaleza, ¿no? También nosotros, ¿no? ¿Por dónde te vas a ir? Por el maestro de pase, ¿no? Por donde pague menos, ¿no? Entonces es, exactamente sucede lo mismo con los átomos en la naturaleza. Si conservara la forma transversal pentagonal, le costaría mucho en energía, ¿no? Entonces, siempre hay una reconstrucción. Al menos para este tipo de ladrillos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los ladrillos tetraédricos. Para los ladrillos tetraédricos, la forma en la que los voy a acomodar, si se fijan ustedes, los tetraedros tienen caras triangulares. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a acomodar tetraedros de forma tal que, cuando yo acomodo dos de ellos, las caras van a quedar eclipsadas o en antifase. Quiere decir que una de ellas va a estar en esta dirección y la otra en, uno con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo. Y puedo apilar tantos tetraedros como a mí se me ocurra. Y justamente cuando yo uso tetraedros completos, fíjense, yo tengo tetraedros completos en 10, en 20, en 10, 20, 30 y 40, yo puedo tener alambres prácticamente que no tienen reconstrucción. Eso quiere decir que este tipo de crecimiento no requiere de reordenamiento de los átomos. Entonces, energéticamente debe de ser favorable. Ahora, si yo uso tetraedros parciales, como usar parte del tetraedro y juntarlo con un tetraedro completo, yo puedo tener un poquito de reconstrucción, fíjense. En 22, N se refiere al número de átomos de titanio. Hay un poco de reconstrucción. En 32 hay reconstrucción, pero cuando uso tetraedros completos, el sistema es relativamente estable en energía, ¿no? Bueno, si me voy a un ladrillo fundamental más pequeñito, como es un dímero, yo puedo construir alambres que tengan sección transversal plana, digamos, como si fuera una caja de... ¿Esto qué sería? ¿Una caja de qué? De chicles, ¿no? Sí, una caja de chicles. O sea, la sección transversal yo puedo decir que es como si fuera un par, o bien puedo construirlos con sección transversal triangular. Fíjense, esto es una vista desde arriba, esta es una vista de perfil, y ustedes pueden hacer su alambre tan grande como quieran. Y no hay reconstrucción, no se acomodan. Eso quiere decir que energéticamente es algo que le favorece, pero también los puedo construir con sección transversal triangular. Ahora, ya se me van a preguntar que por qué está esta chica aquí. O sea, es que busqué estructura de bandas. Bueno, pues la estructura de bandas es otra cosa, pero esto está relacionado con bandas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué puede tener de interesante en construir alambres de esta manera o de esta forma? Lo que puede tener de interesante es que sus propiedades electrónicas son completamente diferentes. Cuando se acomodan, cuando se acomodan los alambres de dióxido de titanio en forma de triángulo, resulta que el sistema es conductor, o sea, conduce la electricidad. Hay estados disponibles en el nivel de Fermi, y cuando los acomodo de esta manera, con una sección transversal plana, es aislante. Entonces, ¿cuál es el interés en hacer este ejercicio de construir alambres? El interés es en que yo puedo controlar las propiedades del sistema y decidir si mi sistema es aislante o conductor, o bien que esté cerca de conducir como un semiconductor, ¿ok? Yo puedo controlar la estructura de bandas de los materiales controlando la manera en la que acomodo espacialmente a mis átomos, ¿ok? Esto es básicamente hacer ingeniería de materiales, o sea, estamos haciendo propiedades a placer, estamos diseñando propiedades a la medida. Esta es otra posibilidad para los posibles crecimientos, podemos hacerlo de forma tal que tenga, inicialmente tenía sección transversal cuadrada, pero hay una reconstrucción en el sistema y da una sección transversal que es aproximadamente de forma como un rombo. Ahora, es una cosa interesante que esta estructura que tenemos es muy parecida a la estructura volumétrica del dióxido de titanio que se conoce con el nombre de estructura rutílica y no solo eso, sino que este tipo de arreglo es estable también en dos dimensiones. Dióxido de titanio en dos dimensiones tiene una estructura muy similar a esta, a una estructura de una bicapa. De manera espontánea se forma una estructura de bicapa. Bueno, dime. ¿Estás utilizando la misma celda cognitiva? Esto. ¿El anterior? A ver. ¿Es la izquierda, la A, es la misma estructura? Es el mismo ladrillo fundamental que estoy utilizando. Para esta, lo único que estoy haciendo es, es como jugar, es como hacer castillos de naipes, ¿no? Tú dices, ahora los voy a hacer de forma que tengan sección transversal triangular o lo voy a hacer de forma que tenga sección transversal cuadrada. O sea, es como un lego. O sea, es como un juego de lego. Es como un juego de lego en el sentido de que tú dices, bueno, este es el lego que yo tengo. Yo tengo esta ficha y la quiero acomodar simplemente creciendo a lo largo de longitudinalmente. Y ahora, aquí tú dices, bueno, los voy a crecer longitudinalmente, pero también los voy a arreglar de forma tal que tengan una sección transversal. Ahora, estos, estos, estas, estas figuras que yo les presento ya están optimizadas en cuanto a energía. ¿Qué quiere decir esto? Que ya satisfacen un criterio de haber minimizado la energía, que son estables. ¿Ok? Ahí está la de sección transversal. Inicialmente era cuadrada, posteriormente se hace en forma de rombo. y esta es apilando pirámides, ¿no? Esta es una pirámide vista desde arriba, es la pirámide vista desde abajo. Esta es la forma que tiene el ladrillo fundamental. Entonces, ahora lo que hago es a este le puedo pegar, le puedo pegar otro por el vértice, lo puedo pegar por el vértice y los puedo ir creciendo. Ahora, fíjense, fíjense que prácticamente no hay reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay reconstrucción, quiere decir que la forma en la que acomodaron ustedes sus átomos debe de estar muy cerca de un mínimo local en energía. La superficie, básicamente todos los átomos cuando forman un agregado de un determinado número de átomos se acomodan en una hipersuperficie. Y si la estructura o la forma en la que acomodaron no cambió, quiere decir que esa hipersuperficie está cerca de un mínimo local de energía. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ya está optimizado, ¿no? Y se pueden hacer tan grandes los... se pueden hacer tan grandes las estructuras como uno quiera, ¿no? ¿Para qué? Para distintas aplicaciones que puede tener el sistema. Bueno, vamos a ver. Los criterios de estabilidad para todos estos sistemas siempre son calcular lo que se conoce con el nombre de energía de enlace, energía de Binding. Capítulo tercero, Quitel, segunda edición en inglés. O sea, va a haber examen al final. ¿Cómo se calcula la energía de estabilidad de un sólido? Bueno, la energía del sólido menos la energía que tiene cuando el sólido está separado en todas sus partes. si este número es más negativo que la de sus partes, entonces el sólido es estable. ¿Ok? Y en todos estos alambritos que construimos, siempre la energía es negativa. Entonces, eso quiere decir que desde el punto de vista de energía, los alambres que estoy construyendo son estables. no se van a desbaratar de manera espontánea. Ahí se van a permanecer. Bueno, en este eje tengo energía de estabilidad y en este eje tengo una cosa que es 1 sobre n al cubo. n es el número de átomos de titanio y estoy graficando como 1 sobre n al cubo a la 1 tercio. ¿Esto qué quiere decir? que la energía de estabilidad es más estable y crece de forma como n al cubo porque me está dando una recta cuando yo grafico en 1 en n a la 1 tercio. Entonces, la energía de estabilidad escala con el número de átomos que tenemos. Fíjense, en A está la de los tetraedros y a ver, vamos a ver, tengo tetraedro aquí, 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 aquí. Pues no es exactamente una línea, ¿no? Pero más o menos tiene la tendencia. Este es lo de el circulito rojo es la sección transversal pentagonal. Tampoco es exactamente una línea recta pero más o menos se ajusta. Los que sí escalan linealmente son el que tiene sección transversal plana, el que tiene sección transversal cuadrada y el que tiene sección transversal triangular. Si ven que la correlación lineal escala más o menos bien, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de sistemas, efectivamente, la energía de estabilidad es proporcional a n al cubo, ¿no? Y se hace lineal cuando yo le quito la dependencia a través de esta relación, ¿no? Ah, este no es un Tetrix, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El cubo de Rugby, hay cubos, hay tetraedros de Rugby y aquí es una cosa curiosa, la estructura de 20 átomos de titanio con 40 oxígenos tiene esta energía de estabilidad, fíjense que es mucho más estable que todos estos y esta línea sería el límite al que pueden aspirar en estabilidad todos estos sistemas de tamaño finito, puesto que esta línea corresponde al sólido infinito, ¿no? Eso es lo más negativo que yo puedo aspirar a estar, puesto que esto correspondería al límite del sistema infinito. Bueno, el gap, dióxido de titanio es fundamentalmente un aislador, ¿qué quiere decir que dióxido de titanio sea fundamentalmente un aislador? Quiere decir que los estados electrónicos hasta el nivel de Fermi están ocupados y el siguiente estado disponible está a una energía suficientemente grande. En dióxido de titanio en la fase volumétrica fundamentalmente es una distancia del orden de tres electron volt. Tres electron volt es una energía muy, muy grande. Del espectro solar aproximadamente menos del cinco, no, aproximadamente entre el cinco y el siete por ciento de la energía que recibimos del sol tiene una energía tan grande como este gap. Entonces, es por eso que dióxido de titanio es fundamentalmente un aislador y es un aislador duro. Pero, sin embargo, el gap de mis alambres va a ser dependiente del número de átomos que tenga el alambre y lo que tengo aquí son los distintos gaps que presentan los distintos crecimientos que hice como función del número de átomos. Observen ustedes que el arreglo de ladrillos tetraédricos sigue teniendo gaps tan grandes como el volumen del orden de tres electron volts, pero sin embargo yo puedo controlar el gap del sistema acomodando de forma geométrica los átomos. Por ejemplo, en la sección transversal, este, la sección transversal cuadrada que es esta, fíjense que el gap es del orden de 1.5 electron volts y es prácticamente plano. Ok, lo mismo pasa para la sección transversal de forma de dímero que es también prácticamente plano. Aunque el gap puede tener dependencias muy complicadas como es en el caso de los alambres hechos a base de pirámides cuadradas, fíjense. Tiene todos los aspectos, tiene aisladores, semiconductores y un gap relativamente pequeño, que debería decir que el sistema se comporta como si fuera un conductor. Bueno, carácter dipolar de los sistemas. Un sistema tiene un carácter dipolar cuando el centro de carga positivo y el centro de carga positivo y el centro de carga negativo no están ubicados en el mismo punto. Es por eso que el agua es un líquido polar. El agua de manera espontánea tiene un dipolo. Bueno, también se puede controlar el carácter dipolar de los distintos alambres que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso de los alambres que construimos con tetraedros, vean ustedes que el carácter dipolar es relativamente complejo y depende del tamaño. Pero en el caso de pirámides cuadradas no hay carácter dipolar. no son dipolares los alambres. Solamente en el caso del alambre más pequeño, solamente en el caso de la pirámide tiene un carácter dipolar y en todos los demás casos no hay dipolo. O sea, no existe una polarización espontánea en el material. El centro de carga positivo y negativo coinciden. Bueno, hay otras propiedades electrónicas aparte del GAP que también son interesantes en este tipo de materiales y dos de las propiedades electrónicas que normalmente nos interesan es cuánto tengo que pagar para arrancarle un electrón al material que se conoce con el nombre de energía de ionización o cuánto tengo que pagarle al sistema por ponerle un electrón de más. Eso se conoce con el nombre de afinidad electrónica. Y lo que tengo yo aquí es justamente eso. Para dos tipos de alambres en particular los alambres que tienen forma o como ladrillo el tetraedro o los alambres que construí de forma de sección transversal pentagonal. Y ustedes si ven ustedes esto sería la afinidad electrónica cuánto se le paga al sistema porque acepte un electrón o cuánto le tienes que quitar al electrón cuando le arrancas un electrón y si ustedes observan cuando el número de átomos es muy grande en realidad al sistema no le importa si le arrancan o le dan un electrón de más. Eventualmente en el límite cuando el sistema es muy grande la energía de ionización o la afinidad electrónica deben de converger al mismo valor. Pagas lo mismo si arrancas o si metes uno. Bueno resultados bueno los resultados básicamente son el esqueleto de átomos de titanio están a distancias que son del orden de tres Armstrongs. O sea básicamente en todos los alambres que formamos la distancia titanio titanio siempre es del orden de tres Armstrongs. La distancia entre titanio y oxígeno básicamente es del orden de dos Armstrongs. Las coordinaciones los titanios básicamente siempre van a tener otros vecinos de titanios que están entre tres y cuatro y va a depender si son estructuras con sección transversal pentagonal o estructuras que se construyeron con tetraedros las distancias las distancias titanio oxígeno siempre han no perdón las coordinaciones de oxígeno con titanio fíjense todos los oxígenos básicamente van a tener dos titanios siempre con con como primeros vecinos las estructuras que tenían sección transversal pentagonal van a ser menos compactas que las estructuras tetraedricas muchas de las distancias que tienen estos alambres son muy parecidas a las distancias que tienen la fase rutílica o la fase anatásica se siguen conservando muchas de las propiedades de volumen y miren para ver si un material es conductor o aislador hay que ver la densidad de estados y por ejemplo para el alambre que construimos con 12 átomos de titanio este es el gap de energía para que promueva un electrón de aquí a acá tengo que pagar todo esto en energía y cuando se tiene sección transversal triangular no se tiene que pagar nada lo cual quiere decir que tú puedes tú puedes controlar el carácter conductor o aislador de estos sistemas acomodándolos geométricamente de una determinada manera entonces eso es importante porque pueden ustedes jugar entre aisladores y conductores y a ver esto bueno todos los alambres todos los alambres fundamentalmente son estables esto no voy las propiedades electrónicas fíjense que van a depender de las familias el de sección transversal de un par es básicamente un aislador y podemos controlar las propiedades acomodando a los sistemas de distinta manera ¿no? entonces aquí voy a parar y únicamente les diría antes de parar otros estudios que podemos hacer dióxido de titanio también ha sido utilizado como espaciador ¿qué quiero decir? imagínense que ustedes tienen partículas de un cierto metal en este caso oro con platino si yo tengo una partícula de oro con platino y quiero conservar su forma una manera de conservar su forma es pegarle un espaciador y los alambres de dióxido de titanio se han utilizado como espaciadores para que las partículas metálicas no coagulen para que no se forme una sola partícula metálica ahora otro 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 tipo de estudios posibles en este tipo de sistemas es el siguiente podemos también estudiar la absorción de partículas de dióxido de titanio sobre grafeno si ustedes quieren pegar alguna partícula sobre una estructura de grafeno o sobre de un grafeno van a encontrar que es muy difícil pegarlo o sea es muy difícil pegarlo porque el grafeno prácticamente solo tiene enlaces P en la dirección perpendicular cuesta mucho trabajo pegarlo entonces normalmente lo que se hace con el grafeno para pegar partículas es funcionalizarlo y una manera de funcionalizarlo es crear defectos o poner impurezas en el sistema y generalmente las partículas se van a pegar en los defectos o en las impurezas y así se pueden hacer estudios de absorción pero no solamente se pueden hacer estudios de absorción de partículas de dióxido de titanio sobre grafeno sino también las podemos estudiar en superficies metálicas por ejemplo esta es la absorción de una partícula de dióxido de titanio en un sustrato de plata o de oro y hay una gran hay una gran cantidad de problemas que se pueden estudiar con este tipo de software que representa el siesta ahora obtener información estructural y electrónica de las partículas cuando son absorbidas sobre de un sustrato es un problema de investigación vigente la mayoría de las aplicaciones que se tienen para cúmulos para cúmulos o para partículas se tienen que soportar en algo entonces cuando nosotros estudiamos las propiedades de los cúmulos los tenemos que soportar para poder hacer aplicaciones de igual manera como las partículas de dióxido de titanio se ponen en un sustrato aceitoso para formar los filtros entonces se tienen que poner en sustratos para estudiar las propiedades entonces lo que lo que estamos haciendo hoy en día es estudiar cómo cambian las propiedades de las partículas cuando son absorbidas en sustratos de distinta naturaleza bueno aquí voy a parar y si hay alguna pregunta o comentario con todo gusto si lo puedo contestar lo haré ¿cuál es el acrónimo de siesta? es espérame es simulaciones electrónicas para sistemas de miles de átomos pero en inglés me pregunto porque la gran cantidad de códigos que hay en el mercado tanto gratuitos como de paga a veces confunde sencillamente lo que tiene es que minimiza la energía y la pregunta es ¿por qué elegir siesta y no cuento en expreso o pagar por BAS ¿cuál es el criterio que una persona utiliza para utilizar un código de la capacidad por ejemplo bueno vamos a ver siesta es un código que utiliza orbitales moleculares BAS es un código que no utiliza orbitales moleculares utiliza ondas planas en principio si tú tienes un conjunto de ondas planas las ondas planas forman un conjunto completo eso quiere decir que cualquier función puede ser representada por ondas planas en particular la ventaja de utilizar orbitales moleculares es que tú supones que los átomos dentro del sólido van a conservar aún parte de las propiedades atómicas y van a ser solamente débilmente modificadas ahora ¿por qué usar códigos de distribución libre o códigos de distribución gratuita? pues realmente es es como cuando uno va al supermercado ¿no? ¿por qué uno compra Kellogg's y no compra Maisoro ¿no? o sea por cuestiones de gusto ¿no? nada más y la última pregunta tú hablas con tú pasas de dos átomos a cuatro a ocho a treinta computacionalmente ¿cuánto toma un cálculo de esto? ¿tú lo que estás utilizando es la energía y lo que pregunta es la estructural entonces es un cálculo que consiste son cálculos son cálculos ¿cuánto tiempo te daría el sistema más simple que tú estás manejando? bueno con unos poquitos átomos y luego después lo llevas a un camisaje de frente ¿qué costo tiene? bueno vamos a ver el alambre más grande que construí fue con 40 átomos de titanio que son un total como de ¿qué te diría? 120 átomos en total el cálculo en una en una máquina normal de estas una pc de 30 cores pues se puede llevar 4 o 5 días ahora si tú tienes acceso a super cómputo ese mismo cálculo te lo puede hacer en una mañana ahora por ejemplo este hacer este cálculo hacer un cúmulo de 5 titanios titanios y 10 oxígenos en un sustrato de plata por ejemplo este en una máquina mía en máquinas normales me toma por ejemplo entre 3 y 4 semanas pero en en un cálculo de super cómputo me toma como 3 o 4 días ¿no? entonces fundamentalmente cuando cuando voy a cuando hago yo visitas a España es para utilizar super cómputo que me prestan gratis me hacen el favor de prestarme horas de cómputo entonces preparas todos los programas y por ejemplo hice el cálculo de este en un sustrato de plata en un sustrato de oro y en un sustrato de de grafeno ¿no? y ese por ejemplo lo el cálculo que será como dos meses y medio hacerlo en en hacer todos todos los cálculos pero vamos a vamos a ver cuando tú pones una partícula sobre de un sustrato no es una garantía que la dirección en la que tú la pusiste es la dirección buena entonces tienes que ponerlo así 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 en esta dirección en esta en esta en esta en esta entonces y a y a todos les tienes que pagar por ver entonces los lanzas los preparas una de las cosas que no les dije es porque estoy utilizando partículas planas para minimizar el número de configuraciones porque una partícula plana o la puedo poner boca arriba boca abajo o en las direcciones en las que yo lo pueda rotar si yo hubiera utilizado una partícula tridimensional el número de configuraciones sería más grande cuando simula el sustrato porque como que simula el sustrato vamos a como te da por la palabra el sustrato porque tienes que simular un número de los sustratos y sobre ese sustrato por ejemplo aquí vale ¿cuántas capas son vivas y cuántas capas son congeladas? con una capa que tenga bueno esta esto sería la superficie del sistema entonces esta es completamente libre y también le doy posibilidades a que esta sea libre y congelo las dos últimas ¿qué quiero decir congelo? yo supongo que de la capa superficie primer plano segundo plano esto ya tiene la misma distancia interatómica que tiene el volumen y las mismas propiedades interatómicas que tenga el volumen son cálculos ingratos déjate digo por qué son cálculos ingratos porque fíjate este es un cálculo que tiene este tiene 135 átomos son 135 átomos donde la mitad de los átomos están congelados y esto no se ve no se ve pero si tú lo ves desde arriba sería como una plaqueta cuadrada entonces esa plaqueta cuadrada tiene condiciones periódicas ¿qué quiere decir? quiere decir que mi sistema es un sistema periódico que se repite pero donde yo tengo mi cúmulo está lo suficientemente separado como para que la siguiente imagen no lo vea y el cálculo esté representando un solo cúmulo absorbido sobre la superficie entonces lo que usted me está diciendo es tiene una parte donde deja el cálculo fijo con distancias interatómicas una parte las primeras dos capas que son son vivas relajar se relajan sobre estas y hace la incorporación de su nanoclostra o sea todas todas se optimizan siempre pero estas están fijas fijas para que no cambien la distancia interatómica para que no cambien el número de electrones y se relajan todo todo esto y aunque se relaja siempre toma en cuenta que tú dices que estás representando un cúmulo sobre de la superficie pero el sistema físicamente no es eso es una repetición de cúmulos de imágenes que no se ven ok entonces son cálculos ingratos porque te digo simplemente esto este cálculo bueno tengo un amigo que es el ojo a todos los teóricos hay dos gentes de las que siempre se tienen que hacer amigos uno es del administrador de cómputo y el otro es de las secretarias eso siempre funciona o sea llego y le digo Diego tengo toda esta serie Diego es el administrador de computador tengo todos estos cálculos que quiero hacer no te preocupes ahí déjamelo nomás se los dejo en el supositorio electrónico y él se encarga de hacerlos todos obviamente hay cálculos que no te convergen y que tienes que hacer tú que tienes que hacer tú cuando regreses porque no estuvo bien convergido esto tarda aproximadamente entre 3 y 4 semanas en una máquina normal entonces son cálculos que yo no me metería a hacer si no tengo el soporte de alguien que me brinde supercomputo dudas quejas si claro que si hace un alambre y ese alambre normalmente lo deja en una lo deja en el plan si le da las diferentes orientaciones lo voltea como la lucha uno más arriba izquierda y si lo deja como si fuera nano tubo no mira no 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 hay problemas no mira en el caso de los alambres los cálculos de los alambres ya no se hacen con condiciones periódicas o sea un cálculo de un alambre es un sistema de tamaño finito y un sistema es periódico cuando existe espacio recíproco entonces en el cálculo de los alambres no hay espacio recíproco eso quiere decir que se ponen en cajas en cajas o sea tú pones un todos estos sistemas se meten adentro de una caja y qué quiere decir una caja una caja es un lugar del espacio donde tú los acomodas y los únicos sitios que tienen átomos son los de tu sistema y los demás tienen vacío entonces todas estas cajas están solas pero están solas y la distancia entre ellas es lo suficientemente grande para que cualquier objeto que tú metes adentro de las cajas no se vea y que no se vea quiere decir que el sistema es independiente y que su solución correspondería a un sistema aislado aunque técnicamente el sistema es periódico siempre los cálculos que nosotros podemos hacer inclusive para sistemas aislados son siempre periódicos para que se valga el teorema de Bloch ok más preguntas bueno si no más preguntas le decimos nuevamente aplausos Gracias.